Salamione En el agua se te envía, en la cancua y en el paraguas se me maró el agua, que me muera mi gana mirando para agua Como la show va a grabar, ayer se pide bien y se me perdió la llave, no sabes, yo sé que lo que quita es la paz Y me están esperando a buscar a mi palo Opele do, opele do, me van a dar Yo raii, lo poledad Opele do, opele do, me van a dar Yo raii, lo poledad Dime por qué mi amor, no querés que yo vente Dime por qué mi amor, no querés que yo vente Yo quiero estar contigo, si yo solo quiero verte Yo quiero estar contigo, yo solo quiero verte Opele do, opele do, ahora me va Yo raii, lo poledad Opele do, opele do, ahora me va Yo raii, lo poledad Vente pa' que me vente a caer Vente pa' que me vente a caer Vente pa' que me vente a caer No me dejes, no me dejes No te quiero, yo te adoro, no me dejes No me dejes, no me dejes Ahora te va a奶ar de un poco de vida No me dejes, no me dejes Nunca te va a奶ar de un poco de vida No me dejes, no me dejes Vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, yo te quiero, yo te adoro, no me dejes, vete vaga, 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 yo te adoro, no me dejes, Un ladrudo, mitäThey don теперьänder en Primero Googles palabras Un ladrudo, mare aho, matitos bloggers Tiens p Shen along con mi gira Un ladrudo, mare aho, matitos bloggers ¡Aquí es mi loco de vida! A-I-N-O-Y-S D-A-I-N-O-Y-S 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 ¡Aquí es la casa a la tira! ¡Aquí es la casa a la tira! ¡Aquí es la casa a la tira! D-A-I-N-O-Y-S D-A-I-N-O-Y-S